La designación de Alfredo Castillo como Comisionado Federal para la Seguridad y Desarrollo Integral del Estado violenta la Constitución de Michoacán, pues ya existen las instancias que se encargan de los problemas de inseguridad para que haya desarrollo económico, afirmó el senador perradista Raúl Morón Orozco. Anunció que no asistirá a la reunión del PRD con Castillo, pues pese a haber sido invitado, a él no le resulta necesaria. Yo no voy a ir a esa reunión. No voy a ir porque yo no veo el objeto de estar con el comisionado Castillo. Yo no lo desconozco, no soy quien para desconocerlo, pero simple y llanamente no me parece pertinente en lo particular existir una reunión de este tipo que aparte no le hemos platicado en el partido. Convencido de que tanto él como la gente desean ver resultados en materia de seguridad, comentó sobre las declaraciones de Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN en el Senado de la República, sobre los supuestos francotiradores que había en Apatzingán. En México el coordinador nos comentó públicamente que no iban a ir, que suspendían la ida de un grupo a Apatzingán porque había francotiradores que desde 500 metros podrían estar actuando. O sea, no sé de dónde le salió o la ocurrencia, quién se la dio. Morón Orozco dio a conocer que realizó meses atrás una gira por municipios de Tierra Caliente y como resultado de su acercamiento a la gente que solicitó diversos apoyos, creó la denominada Estrategia Integral para el Desarrollo de Michoacán 2013. Nosotros ya teníamos una propuesta que no la habíamos hecho pública por consideraciones también del gobierno federal, que entregamos aproximadamente en octubre. Se las vamos a entregar el día de hoy. Respecto al tema de la foto que ha circulado por redes sociales de la senadora Iris Vianey Mendoza, donde aparece al lado de Melisa Plancarte, consideró ser una polémica injustificada, pero en dado caso de haber aspectos fundados, que se actúe para dejar de especular. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.